Lunes 2245, se hace justicia. La pena a la que se condena es de 40 años y un día. Nicolás te ama y quiero que guardes el cariño en su corazón. Mi amor, por él, es tu más puro de sentido en mi vida. Y ellos tendrán la vida que se merecen. ¿Es hoy de los finalistas del concurso? Me van a dar dos muletos de avión para ir. ¡Mi amor! Ha llegado muy lejos, hermano. No importa si ganas o no. Me llena de orgullo. Tengo que decirte algo. Te doy la vida. El gran final de la historia que te conquistó. Lunes 2245, por el 13.